Protagonistas de su tiempo, desde este viernes, los jóvenes granmenses brinda su aporte a la campaña antivectorial que impulsa la Dirección de Salud en Granma en su lucha contra el mosquito del género Aedes aegypti. Como parte de las acciones ante la compleja situación epidemiológica que enfrenta el país en cuanto al comportamiento de la arbovirosis, en la mañana de hoy fue abanderada la Brigada Antivectorial del municipio de Bayamo, compuesta por más de un centenar de universitarios quienes se vinculan a diversas actividades sanitarias. Se divide en dos contingentes, un grupo que va a realizar pesquisas directas en las áreas de salud y otro grupo que se va a dedicar a hacer la autofocal con la brigada también que va a estar trabajando en cada una de las áreas de salud. Creo que es importante la necesidad, el llamado que hace la Dirección de España a través del Ministerio de Salud y cómo la Unión de Jóvenes Comunistas conjuntamente con las organizaciones estudiantiles hay que destacar el papel de la FEU en esta actividad, de la FEIN también, en aglutinar a los jóvenes, en trabajar con los estudiantes que incluso donan parte de las vacaciones y se insertan como parte de la actividad. En la cita se ratificó el compromiso de trabajar con responsabilidad y disciplina en la calidad del enfrentamiento del agente transmisor de virus como el dengue, el zika, el chingungunya y la fiebre amarilla. Similar contingentes se constituirán en los próximos días en los municipios de Manzanillo, Pilón, Jiguaní y Cautocristo, los de mayor complejidad en Granma. Yo creo que ahí está la esencia de unir, repito, aglutinar a los jóvenes en función de esta tarea y creo que lo han asumido con ese entusiasmo y ese compromiso una vez más. So pena de las carencias materiales y económicas que enfrenta el país, los universitarios granmenses se vinculan a una tarea de vital importancia que forma parte del interés del Estado y gobierno cubanos, donde la calidad de vida del pueblo constituye objetivo fundamental. Jorge Luis Ríos, en directo.